Cada vez se incrementa el desorden vehicular en diferentes puntos críticos en Cartabio. El subgerente de transporte y tránsito ingeniero Jorge Sánchez nos comentó que retomarán los operativos inopilados por estar cerca a ingresar al mes de diciembre, donde se ve más movimiento en el transporte vehicular. Por el momento han iniciado con los trabajos de señalización y colocación de cintas reflectivas. Bien, seguimos en Cartabio precisamente con el subgerente de transporte y tránsito, el ingeniero Jorge Sánchez, para conocer sobre el plan de acciones ya a pocos días de ingresar al mes de diciembre, donde se ve mucho movimiento y vemos que aún transporte de vehículos menores vienen infringiendo las normativas. Sí, bueno, ahorita para comentarle de que seguimos, bueno, vamos a retomar esta semana los operativos, puesto de que ahorita hemos estado haciendo una intervención en el colegio. Si ustedes han visto, se ha colocado volaros en el Colegio Sagrado Corazón. Entonces, eso para evitar un poco el tema de la mala circulación de las motos, puesto que se genera, digamos, una congestión en horas punta, como es en el ingreso de los alumnos. Entonces, darle un poco de seguridad también a ello. Entonces, hemos dejado una semana de hacer las intervenciones. Ya hemos culminado el día de ayer. Se han colocado las cintas reflectivas también para que, bueno, se pueda tener una mejor visualidad en las noches. Y esta semana ya vamos a empezar otra vez con los operativos, ¿no? Entonces, también hacerle de conocimiento que nuestras facultades, como transportes, solamente tenemos la potestad para infraccionar a las mototaxis, nada más, ¿no? El tema de los vehículos y el tema de las motos lineales, ya está a cargo la Provincial de Ascope o la Policía de Tránsito, ¿no?, que es su competencia de ello, ¿no? Jorge Sánchez, además, refirió que los exteriores del mercado es una zona restringida, que está prohibido el estacionamiento de vehículos menores y comercio ambulatorio. En el front y de aquí del mercado, ahí vemos que hay un caos. Prácticamente las motos lineales, mototaxis ingresan, hay comercio ambulatorio también, que antes se regulaba bien, bueno, esta zona. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué se ve este tipo de actividad? Bueno, eso ya debido a... Lo que pasa es que acá había... Bueno, ustedes tienen conocimiento que acá en este punto ha habido muchos accidentes. Entonces, debido a que ingresaban buses, entonces se planteó esta propuesta, de alguna manera, para ordenar. Pero, lamentablemente, esta área tampoco cuenta con mucho personal. Solamente cuento con dos inspectores y un personal de locación, que es lo que nos apoya, ¿no? Entonces, debido a ello, yo no puedo tener acá, digamos, a un inspector o a un trabajador en la universidad perenne, puesto que nosotros estamos, a veces hacemos operativos, estamos haciendo otra intervención en otro lado de Cartabio, Santiago Chiquitoy. Entonces, el tema del ingreso ya por ahí nos complica un poco y otro tema del comercio ambulatorio. Y a eso ya está a cargo otra área, ¿no? Entonces, ya vamos a tener reuniones con ellos también con esta área para ver de qué manera se podría ordenar este tema del comercio ambulatorio. El subgerente de transporte dejó en claro que el requerimiento de personal ha sido ingresado a Recursos Humanos para poder destinar de dos inspectores para esta área, que solo cuenta con dos hasta la fecha. ¿Se ha formulado el requerimiento de Recursos Humanos? Sobre el personal, sí. Hemos hecho un requerimiento de, bueno, se sugiere que nos manden personal, pero que sean nombrados, para que puedan ser, digamos, acá en esta área se capacita y, pues, totalmente, se pueda tener una resolución para que ellos puedan imponer papeleta, ¿no? Entonces, estamos a la espera, ¿no?, de que nos puedan enviar dos personas, ¿no?, para fortalecer más el trabajo que hace transporte, ¿no? ¿Esa persona tiene que ser de planta de la municipalidad? Sí, de planta tiene que ser para que puedan obtener una resolución y ellos puedan imponer papeletas. Entonces, eso es lo que se requiere. Por ejemplo, ahorita con los dos inspectores que cuento, como bien saben ustedes, se trabaja ocho horas. Entonces, lo que hemos hecho con ellos es fraccionar su horario de trabajo cuatro horas en la mañana y cuatro horas en la tarde para que se puedan hacer operativos en ambos turnos. Entonces, si nosotros contamos con dos personas más, entonces ya se podría trabajar tranquilamente todo el día, ¿no?, haciendo operativos, ¿no? Entonces... ¿Cuántas por la movilidad en la camioneta? La camioneta hace unos días ha tenido un problema con las llantas, puesto que esa camioneta ha estado descuidada y abandonada en la gestión anterior. Ya en esta gestión ya se pudo recuperar esa camioneta, hemos tenido problemas con las llantas. Ya se han comprado las llantas, ya están con llantas nuevas, entonces por eso que ya se va a retomar otra vez el trabajo de los operativos. ¡Suscríbete al canal!